El Córdoba atraviesa una delicada situación. Tras sumar un punto de los últimos 24 en juego y de encadenar 7 derrotas consecutivas, el conjunto blanquiverde es colista y tiene su objetivo a 7 puntos de diferencia. El panorama es desolador para el cuadro blanquiverde, que esta semana trata de olvidar todas esas cifras y estadísticas, así como su realidad en la clasificación, para volver a ganar. El Córdoba busca un triunfo revitalizador en Málaga el próximo domingo a las 5 de la tarde. El equipo es consciente de que se encuentra en una situación muy delicada y el vestuario está pasando por momentos difíciles, pero trabaja día a día con máximo optimismo, según expresan los propios jugadores después de 7 derrotas seguidas y 8 jornadas sin ganar. Sobre el Málaga, el próximo rival de los jugadores del Córdoba ya logró vencerlo en un amistoso por 0 a 2 y ahora de lo que se trata es de lograr 3 valiosos puntos.